Hablamos con Delucario Corbacho, bueno, él viene de ronda con estos coches que también colecciona y que cuida, vamos, como uno mismo. La familia Corbacho lo conocemos desde hace muchísimos años, también por sus productos que tiene y también en Marbella, la Casa del Jamón, que son únicos. Vamos a saludarlo, también le damos la bienvenida aquí a esta tierra, aunque él viene mucho, ¿no? Esto es tu tierra también. Esto es parte nuestra, buenas tardes. Este es parte nuestra de pasarlo bien con ustedes, por supuesto es maravilloso de estar unos días juntos con ustedes. Entonces, esto es vida, esto es darle colorido a todo lo que pasamos y demás y pasarlo bien, por supuesto. Bueno, es curioso tu coche que traes con matrícula de Sevilla, que lo vemos ahí claramente, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito para recordar la historia de este coche. Sí, bueno, este coche fue recuperado aproximadamente de un desguace casi prácticamente muy mal en el mal estado y fue casi hace unos 40 años cuando lo recogimos y este coche tiene una historia bastante bonita porque fue de dos años de María Paimán. Y la verdad que guarda un buen recuerdo de su primer propietario y posteriormente, bueno, pues ya fue restaurado y lo tenemos, gracias a Dios, la familia Corbacho, lo llevamos ya de muchos años y lo que nos queda, si Dios quiere, para disfrutarlo todos los que lo tenemos, la familia y los que lo ven. Y el modelo también, porque eso también para la locución también por la radio, en Radio Mediterráneo, que puedan imaginarse cómo es el coche, vamos a describirlo en plan de radio que no lo pueden ver, pero sí escuchar. Bueno, es un coche del año 30, es matrícula Sevilla, por supuesto, y luego posteriormente es un coche de 17 caballos, tiene una potencia bastante fuerte, normalmente lo que pasa que no es un coche que anda muy deprisa, pero sí con mucha fuerza y bueno, y aquí estamos con nuestro disfrute, sube muy bien por todas partes, además el Ford es un coche muy estable y bastante fiable en cuanto a la mecánica que tiene, aparte de un buen mecánico siempre a su vera, pero siempre la verdad que se comportan perfectamente porque es muy simple mecánica. ¿Conocías todos los coches que participan en esta competición, bueno, en este rally? ¿Los conocías a todos? ¿Te ha sorprendido alguno en esta competición? Bueno, normalmente siempre que hay un nuevo rally siempre se presentan personas que a veces son por primera vez o traen coches distintos, ¿no? Y la verdad que hay una buena variedad de marcas y de vehículos de tanto, pero casi todos históricos o vehículos antiguos, que da un colorido y una imagen muy bonita porque mover estos vehículos con estas fechas, con estos años, por estos mundos, la verdad que mantiene, hay una mantención, ya lo vemos, estamos viendo ahí a Bernardino ahora mismo que tiene precisamente el problema con uno de ellos, pero que él lo soluciona perfectamente y estamos viendo perfectamente que esto es nuestra vida y que nos gusta en este momento que estamos gozando de nuestros vehículos. Muchas gracias, enhorabuena. Gracias a ustedes, enhorabuena, gracias, un saludo. Bueno, Pepe Romero acaba de hacer esta entrada con esos coches tan bonitos en Benavís, un año más, ¿no, Pepe? Con el alcalde. Aquí estamos a visitar el pueblo de mi mujer, Benavís. Un año más, que siempre se ha visitado. Un año más, esto siempre, ya llevamos viniendo cuatro años. Pero el alcalde ya lo vemos aquí, ¿no? Aquí lo tenemos esperando que llegáramos y ahora a ver qué dice el señor alcalde, señor alcalde. ¿Quieres hablar con usted un poquito? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Un año más, ¿dónde está cogida estos coches maravillosos? Es una joya, ¿eh? Sí, la verdad, son de exposición, es fantástico, la verdad que encantado y muy orgulloso de tenerlos aquí. Esperemos que se diviertan ellos y para nosotros es una gozada el poder disfrutar de estos coches. La verdad que estos clásicos son maravillosos. Así que a disfrutar hoy con ellos aquí en Benavís. Ahora vamos a tomar una copita por ahí por los bares, que les vamos a dar tiempo para que se tome una copa y después ya iremos a comer. Hablamos con don Rafael Rojas, que hoy ha venido también en uno de sus coches tan bonitos. Y tenemos coches espectaculares, que me gustaría, Rafael, ya que usted tiene tanto de coches, que me definiera algunos de ellos. Pues bueno, Elena, aquí tenemos de todo. Este es un Mercedes de los años 36. Estos coches se hicieron cuando la guerra de Alemania. Este coche es un Jaguar, este es un Pieljarro, aquel otro Jaguar. Luego ahí hay cuatro Ford, cuatro Ford A del año 30, todo, entre el 28 y el 30. Estos son los más antiguos que han subido ahora mismo. Bueno, también ahí hay un Morris, que es del año 25. Y ese coche también es muy digno de Cabinito de Libertad. Y bueno, hombre, tenemos buenos coches. Este coche es un Peugeot, un Plymouth americano. ¿El más antiguo de los que hay aquí, Rafael? Es el Morris, ¿qué te he dicho? Del año 25. Del año 25, bueno, hay muchos años. Y es desde el año 25, ¿eh? ¡Precioso! Está subida bien a mí. Luego nos sigues contando, Rafael. Vale, bonita. Gracias por ver el video. Hablamos con Juan Guerrero, que está en esta concentración también de coches históricos. Y él es de San Pedro, trae un coche precioso y nos va a definir qué modelo es. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es un Jaguar XK120 del año 61 y, perdón, 51. Seis cilindros, motor muy, muy, muy potente. Un motor que, bueno, en su día estaban para coches de carrera y demás. Y bueno, un coche elegante, un coche que nos ha costado mucho restaurarlo porque estaba muy... ¿Cómo llega este coche a tus manos? ¿Cómo llega este coche a tus manos? Que eso es muy curioso siempre la historia que me trae. A través de un amigo. A través de un amigo. De hecho, no es mío solo. Es de él, somos, digamos, nos dedicamos a restaurar coches y demás. Y bueno, pues se enteró, nos desplazamos en Madrid. Y a base de muchas negociaciones, pues se consiguió el coche. Que conseguimos ponerlo como está hasta ahora, que está en perfecto estado. ¿Cuántos tienes? Además de ese, ¿tienes alguno más? Yo no, pero esta persona tiene más. Esta persona tiene como 14, me parece que son, sí, 14. 14 coches. Todo más o menos este tipo de coches, de Jaguar. Tiene también Roll, Bentley, Morgan, Triumph. Casi toda la serie de Triumph lo tiene. Bueno, ya te digo, tiene una cantidad de coches importantes. Bueno, ya vas al capo abierto, vemos el motor, ¿no? Si nos quieres también decir alguna de las características. Bueno, sí, motor alimentado por carburador, de gasolina, de seis cilindros. Y con 3.500 centímetros cúbicos. Y bueno, ya le digo, un coche potente, potente. Y bueno, no sé qué más decirle, es mi coche. Me parece enhorabuena que tienes un coche fabuloso. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno. Gracias por ver el video. Bueno, la familia Corbacho, claro que sí, apoyando esta afición que tienen por estos coches históricos de padres a hijos. Hemos entrevistado al Leocardio, pero también ha venido David, que nos atiende siempre en Marbella con ese maravilloso jamón y producto que son únicos. Saludamos a la familia Corbacho, a todos, porque en Internet hoy día, aunque es en el Ronda, usted donde esté, nos va a ir a saber que está David, ¿cómo estás? Muy bien, estupendamente. Bueno, a ti también te gusta esa afición que tu padre lleva muchos años y que vosotros también la seguís muy de cerca. Sí, la verdad que toda la familia la llevamos desde muy pequeños, hemos vivido y yo creo que llevamos por la sangre, llevamos gasolina en vez de sangre. Y desde muy pequeño, muy pequeño hemos estado muy arrimados a lo que es la afición de los coches antiguos, las motos antiguas y todo lo que tenía ruedas, vamos. Claro, porque esto todo es pata negra, como el producto que vosotros lleváis. Esto también es pata negra, la verdad que sí. Bueno, ¿cómo va el negocio? Yo creo que siempre hay épocas para una cosa y para otra. También es una época muy buena, que se han vivido las ferias, no hay ferias sin un jamón, ahora vienen las navidades, no sé si incorporáis también productos. Bueno, ahora empieza la temporada buena para nosotros, que se puede decir que a partir de noviembre y diciembre, que son las dos fechas más fuertes que tenemos en el sector del cerdo, se puede decir, jamones, todos los embutidos. Y empezamos ahora un poquito más con la cara de Navidad, incluso una pre-campaña que hacemos para el tema del lote, para las empresas y todas las cosas, que son los que empiezan a tirar con todo el producto nuestro y bueno, para mandarlo incluso fuera de España, porque mandamos bastante también por ahí. Entonces ahora es nuestro agosto, hablando como decían hablar los chiringuitos, ahora es nuestro agosto. ¿Tenéis una página web para consultar esto que me dice de los nuevos? Sí, tenemos la página web nuestra que es lacasadejamón.es y ahí tenemos toda la variedad. Bueno, ahora vamos metiendo todo lo que es los productos para Navidad y todas esas cosas, empezamos a elaborarlos ahora y ya ponemos toda la fotografía con el producto, la composición de la cesta. Pero de todos modos nosotros lo que siempre invitamos a los clientes es que la cesta la cree él mismo, porque crean mucho más detalles, más bonitos, el que uno lleve el pensamiento de qué mandarle, porque no es lo mismo yo tener preparadas cestas allí a que tú vengas y tú elabores tu cesta. Entonces vas a más a gusto todavía con el producto que le vas a mandar a un compañero, un amigo o algo, ¿no? Y la verdad que está dando un muy buen resultado. Enhorabuena porque tenéis un producto años y años. ¿Ya en Marbella cuántos años hay en Marbella? Pues en Marbella llevamos ya 12 años. ¿12 años? ¿Cómo pasa el tiempo? Parece que fue ayer. Parece que fue ayer. Cuando fuimos por primera vez a... La verdad, a la inauguración de aquello, pues ya llevamos 12 años allí. Bueno, no puede que siga por muchos, muchos más, porque ya sé yo que hay proyectos de futuro que ya me lo contará Oleocadio e hijos. Ya iré viviendo poco a poco porque no se está parando, incluso en Marbella también estamos dándole vueltas y vamos a crear nuevos proyectos, que es lo importante. Y ya que nos quieren tanto aquí en la zona de la costa como en Ronda y todo, pues vamos a apostar por nuestra clientela de aquí también, ¿no? Claro. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 885 centímetros cúbicos. Es un motor muy resistente, muy tranquilo, pero que se comporta fabuloso. Además, estos coches nunca te habían abrigado. Siempre hay una solución para ellos. Con un pedazo de alambre y unos alicates ya los tienen arreglados. Un Ford... Bueno, estos coches cada vez se desvalorizan más, ¿no? Porque cada vez hay más afición, cada vez menos coches, muy difícil de encontrar coches de estas características y, bueno, pues estos ya tienen un valor. Siempre hay mercado. Siempre hay mercado porque esto va en aumento. Y ha entrado muchos vehículos del otro lado del charco, como vulgarmente se dice, que son de Argentina, Chile, Uruguay. De ahí han entrado muchos vehículos. Ahora parece que está la cosa, porque como está la economía, que es la que manda, es algo más complicado, pues no ha entrado tantos vehículos. Pero acá ha entrado cantidad ingente de vehículos de allá de aquel lado, sí. Y te decía que no terminé de contarte lo de los vehículos Ford, que mi padre, que era mecánico, nosotros siempre hemos tenido talleres en rondas desde los años después de la guerra, vamos. Mi padre decía que Ford, la sigla de Ford decía, fabricación ordinaria, rotura diaria. Y sin embargo no es así. Era en aquel tiempo, por las malas carreteras, porque estábamos, ha acabado la guerra civil y no había recambio, ni entraba absolutamente nada en España. Y claro, se rompía y las criaturas que no tenían otra solución que andaba con compostura del alambre y los alicates que te comentaba antes. Pero que son muy fiables. Pero aquel dicho era de aquella época. Hoy día yo no lo puedo emparejar el dicho con el hecho. Pero ¿qué era el dicho que tenían los antiguos? Que ya hoy no. Eso era antiguamente por las carreteras en la época de la guerra. Me refiero a los vehículos actuales, no me refiero a los que traemos. Que eso de fabricación ordinaria, rotura diaria, no. Eran así. Pues bueno, pues enhorabuena por vuestros coches, que se ve que los vivís, que los disfrutáis, como estamos haciendo en estos momentos. Bueno, porque tengo que decir que ella es paisana mía. Y yo las quiero mucho. Vale. Un beso. Gracias. Bueno, Pepe, como muy afirión, ya lo vemos, que hemos hecho una paradita para coger fuerza. Estamos aquí comiendo en Menavís. Y Pepe, pues nada, fíjate, fijaros, sirviéndonos la lechuguita, comida sana. Pero ahora, bueno, me gustaría, antes de apagar las cámaras, mientras que comemos, que me dijera ya a continuación, ¿dónde vamos ahí? ¿Qué vamos a seguir haciendo después del almuerzo, Pepe? Después del almuerzo, tomaremos el café, la copita, el este, el otro. Y después hay un paio, un poquito más paio, hay un paio, el que quiera tomarse una copa, se la toma ahí, porque hasta la salida nos vamos. O sea que a las seis ya nos vamos a San Pedro y después a las ocho, a las nueve menos veinte, tenemos lo de regula. Porque ahí vale sorpresa, ¿no? Sí, ahí hay sorpresa. Ahí vamos a enseñarle a las autoridades cómo se presenta una concentración de coches de época. Porque para eso hay arte, en este club hay arte para eso. Totalmente, de verdad, de verdad. Además, que le... De hecho, vamos a apagar después de ver también a los moteros, que está el club también aquí de moto, que han seguido todo el camino para que nadie se pierda. Y así ha sido, no se ha perdido nadie, todo el mundo, uno detrás de otro. Y así ha sido, no se ha perdido nadie, todo el mundo, uno detrás de otro. Así ha sido, no se ha perdido nadie. ¡Ah, sí, sí! ¡Ah! Gracias.